Muy buenas tecnocios, hoy traemos un nuevo unboxing y análisis de un nuevo dispositivo de un nuevo accesorio de la familia Nokia Lumia vamos sin más a abrir el dispositivo y vamos a ver lo que tenemos en el interior ha salido recientemente en las tiendas europeas y ya nos podemos hacer con él llevamos bastante tiempo esperándolo porque me parece bastante curioso y aquí lo tenemos, vamos a hacer el unboxing y analizado del producto de la TREASURE TAX WS2 de Nokia, por supuesto en color amarillo, así que vamos con ello Bueno, básicamente el TREASURE TAX que podemos encontrar en varios colores como por ejemplo en amarillo, en blanco, en azul, en negro es un dispositivo que nos sirve para localizar nuestros aparatos nuestras pertenencias más preciadas, por ejemplo unas llaves vamos directamente a desempaquetarlo y vamos a ver cómo funciona este dispositivo lo primero de todo es decir cómo funciona funciona con una pila botón y sería de 220 miliamperios hay que decir que bueno, tiene una autonomía que sería concretamente de 180 días aquí podemos ver el envoltorio con las etiquetas abajo ya hemos visto varios dispositivos de Nokia como vienen envueltos y ya nos hacemos una idea de cómo son vamos a ver si puedo quitarlo de aquí y luego os vamos a enseñar cómo funciona bueno, aquí lo podríamos ver directamente bueno, nos hemos decantado por el amarillo que hace juego con el teléfono aquí como podéis ver lo primero de todo nos viene este adaptador exterior por si no queremos ponerle el llavero de goma por si lo queremos encerrar, digamos como podéis ver es flexible y aquí tendríamos el botón central bueno, vamos a analizarlo de inmediato aquí tendríamos las etiquetas y la cobertura exterior vale, pues básicamente este dispositivo lo que nos va a permitir es mediante el bluetooth 4.0 hacer un etiquetado por NFC con todos esos aparatos ya sea por ejemplo, pues lo he dicho, unas gafas la bolsa donde llevemos, no sé, nuestro dispositivo nuestro tablet y nuestras cosas entonces como habíamos comentado directamente le quitamos los precintos lo que haríamos sería sincronizarlo a través de la aplicación que aquí podéis ver la Nokia 3 SurTag y sincronizaríamos el dispositivo con él se pueden sincronizar hasta cuatro a la vez para que los tengamos localizados y este nos va a avisar lo primero del todo cuando nos alijemos de él si por ejemplo tenemos nuestro dispositivo conectado a las llaves y nos alejamos de la habitación ya sea unos 40 metros, que es el rango máximo nuestro teléfono nos empezaría a emitir señales sonoras por la cual nos avisa de que nos estamos olvidando nuestro objeto también hay que decir que si hemos sobrepasado esa barrera de los 40 metros y perdemos directamente contacto con nuestro dispositivo por el 3 SurTag este directamente, nuestro terminal, nos va a avisar de dónde se perdió esa señal bluetooth y además mediante las aplicaciones de guías de visualización y los mapas de Nokia nos va a decir exactamente dónde se perdió bueno, pesa solo 13 gramos así que por supuesto es muy ligero también podéis ver que es muy pequeñín con lo que es fácil de llevar encima es bastante bonito hay que decir que tiene un control, un indicador LED para que nos diga cuál es la batería del dispositivo y bueno, también os vamos a enseñar cómo funciona por supuesto la aplicación sería gratuita obviamente la vamos a instalar y vamos a enseñar cómo funcionaría el dispositivo para ver si efectivamente merece la pena bajo mi punto de vista, pues de momento decir que sí que me parece incluso bastante ingenioso sobre todo para la gente que sea un poquito despistada o para la gente que lleve muchas cosas encima así que sin más vamos a enseñar cómo funciona el Triasure Tag el WS2 y vamos también por supuesto a dejar un enlace donde lo hemos conseguido por si a vosotros os parece interesante vamos con ello bueno, tecnocios, pues ya tenemos instalada nuestra aplicación de Triasure Tags y también tenemos añadida nuestra tag a nuestras llaves las cuales pues son obviamente lo que más podemos perder seguro que muchos de vosotros os ha pasado bueno, como podéis ver la correa es por supuesto bastante flexible hay que decir que como hemos dicho el Triasure Tag funciona con una pila botón y por supuesto comentar que esa pila ya nos viene incluida cosa que yo pensé que no también comentar que en la parte de atrás tenemos el botón de reseteado que posiblemente sea necesario que lo utilicéis ya que al principio si no quizás no podáis emplearlo de manera correcta bueno, ya lo tenemos ahí vamos directamente a nuestro teléfono y ya tenemos descargada la aplicación e instalada la función sobre esta tag si pinchamos sobre la aplicación aquí podéis ver que tenemos un tag conectado y aquí lo tendríamos vamos a ir directamente porque esa aplicación es la que se instala por defecto y básicamente lo que sirve es para añadir más etiquetas recordamos que se pueden añadir hasta cuatro y también comentar que el dispositivo es plenamente compatible con Windows Phone 8 vamos a entrar directamente en nuestra Triasure y os voy a enseñar las opciones de configuración bueno, aquí podéis ver directamente que en este caso pues ya tenemos aquí nuestro tag conectado se sincroniza muy fácilmente a través del Bluetooth pinchamos en el botón de él y pinchamos en el botón de sincronismo que nos aparecerá en la aplicación de buscar dispositivo y listo bueno, una vez que lo tengamos vamos a dar al botón de ajustes editar sensor y aquí vamos a ver las opciones principales lo más importante pues lo primero nos permite poner un icono para nuestra etiqueta por ejemplo en este caso vamos a ponerle el de las llaves también nos permite cambiarle el nombre vamos a poner llaves y así nos lo vamos configurando y luego las alertas como comentábamos el radio de acción de aviso es de 40 metros si nos alejamos 40 metros del sensor directamente nos va a avisar ¿cómo nos avisaría? nosotros lo tenemos puesto con todos los avisos que sería lo más lógico avisos en el propio sensor es decir, que él actúe también avisos en el teléfono y vibración vamos a hacer una prueba de cómo funciona primero lo vamos a guardar y vamos a probar bueno, hay que decir que en este caso, por supuesto nos estaría vibrando el teléfono y también comentar que el sonidito que habéis escuchado lo hace el propio dispositivo aquí lo podéis ver nuestro dispositivo llaves aquí podéis ver las medidas y los sonidos que hace sin duda sonidos bastante importantes y bastante agudos para que podamos escucharlo y encontrar nuestro objeto personal también hay que comentar que si nos vamos al resto de opciones de nuestro tag podríamos eliminar el sensor o ver todos los sensores si tuviéramos alguno más añadido y también comentar como podéis ver el icono se cambia en nuestro tag igual que aquí comentar también que en este caso lo podemos desactivar por si no queremos que esté gastando el bluetooth y la conexión por el NFC aunque como comentábamos tiene bastante duración para ser una tecnología etiquetada a través del NFC decíamos que duraba hasta 180 días por mediación de esta pila y bueno una vez que lo hayamos desconectado como podéis ver en este botón de aquí él nos da la opción de una vez desconectado por cierto nos avisa cuando lo hemos quitado abrir el mapa para decirnos donde está ahí podéis ver en este caso nuestra dirección el último punto donde hemos tenido conexión con nuestra TREASUR obviamente esto se va a desconectar como hemos hecho ahora de manera manual si hemos querido nosotros o por supuesto una vez que se haya perdido el contacto con nuestro dispositivo con nuestra tag si nosotros hemos perdido el contacto el teléfono a través de la aplicación TREASUR Tag nos va a decir a través del mapa dónde en qué punto exacto se perdió ese contacto también comentar que obviamente podemos utilizar una especie de realidad aumentada ahora no lo veis pero nos saldría básicamente el cartelito en la pantalla de dónde está a cuántos metros y demás incluso un radar al estilo alien podríamos decir aquí podéis ver cómo geolocaliza a nuestra tag hay que decir que es bastante concreto en cuanto al posicionamiento y el dispositivo funciona bastante bien y es bastante agudo en avisarnos de que nos lo hemos dejado atrás así que ahí lo tendríamos este sería el WS2 el TREASUR Tag de Nokia un dispositivo pensado para que no nos dejemos nada atrás comentamos el dispositivo pues lo podemos incluir en prácticamente todo lo que llevamos encima gracias al llavero es muy ligero 13 gramos tiene una gran autonomía y además gracias al Bluetooth 4.0 y al ahorro de consumo que proporciona Lumia pues en este caso no nos va a consumir mucho un dispositivo interesante un dispositivo bajo mi punto de vista muy ingenioso dejaremos el enlace donde lo hemos conseguido y para cualquier duda pues no dudéis en comentarlo para que os podamos ayudar así que vamos a dejar aquí este accesorio de Nokia y nos vemos en otro un saludo y chao tecnocios